A fines de la década del 50, casi en Ayago no había un colegio de secundaria. Y entonces, había la necesidad, creció la población estudiantil. Entonces, dijeron los trabajadores, crearemos otro colegio en el siglo XX. Nos han mandado a nosotros, a los del colegio, vayan a levantar las casetas. Y nosotros bajábamos la turba. Pasábamos clases en diferentes lugares en forma dispersa.